Pablo, buenos días. Pablo y tía desde Bocas del Toro. ¿Me están diciendo que el plátano de Costa Rica está invadiendo el mercado en este momento? Cuénteme. Sí, buenos días, Álvaro y televidente, radioescucho y todos. Es correcto. Tenemos una problemática ahorita aquí en la provincia de Bocas del Toro, en el sector fronterizo, porque desde hace unos meses atrás hemos venido teniendo ese detalle que hay mucho plátano tico en el Merca Panamá. Entonces es un problema bien fuerte, bien fuerte, porque tú sabes que pueden venir enfermedades y cosas por ahí, porque no hay un control sanitario de un plátano de otro país. ¿Y es mucho lo que está entrando a Bocas del Toro? Sí, mira, que hace una semana hubieras podido ir al Merca y te hubieses dado cuenta que había tanta la cantidad de plátano que hasta se botaba el plátano maduro ya negro, porque no se vendía de tanto plátano que había. Pero ya como hemos estado hablando en las redes sociales y hemos tenido algún acercamiento con las autoridades de acá, con el DEFA, que es de aduana y el Mida, como que eso ha hecho que baje un poquito la intensidad, porque nos hemos comunicado con los vendedores en Merca Panamá y nos han dicho que efectivamente desde el día viernes hacia acá ya el Merca no está tan saturado como hace ocho días. Así que, que ya como que se está bajando, pero igual, mira Álvaro, aquí hay un problema grandísimo en esta provincia. Te cuento por qué. El Mida, el Mida, nada más tiene dos técnicos, dos técnicos, escucha eso, dos técnicos para que vean todo el área fronteriza aquí en Boca del Toro. El DEFA tiene, el DEFA que es el brand subsidiaria de aduana, que son los que verifican las cargas y las ventajas en la frontera, nada más tiene siete funcionarios con un horario de siete de la mañana, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, que son los encargados de verificar que no pase contrabando. Póngase en la cámara, señor Pablo, que no lo veo. Póngase en cámara, por favor. Ahora sí. Ajá. Sí, entonces lo que te digo es que el DEFA nada más tiene siete funcionarios en un horario de ocho a cuatro de la tarde. ¿Y qué pasa con las demás horas? ¿Será que los contrabandistas después de las cuatro de la tarde no trabajan? ¿Ve cómo vamos a lograr que esto se pare si no se cuenta con los funcionarios? Él mida con dos técnicos nada más para ver más de militaria que hay en el cordón fronterizo. Entonces, cuando se le hace un llamado o se da una alerta de algún carro o algún bote, porque tú sabes que aquí tenemos el río, que es la línea imaginaria divisoria que está trayendo contrabando el plátano. El mida no tiene personal, no puede mandar al campo a alguien a verificar la procedencia de ese plátano. Baja a aduana, tampoco tiene personal. Entonces, esto es un problema de las instituciones prácticamente. ¿Y a cómo venden ese plátano? ¿El precio? Ahorita mismo, el plátano que viene desde el lado de Costa Rica, se está pagando barato a 10 centavos, o sea, 10 dólares, 100. ¡Wow! Hasta 9 dólares, 100. Y entonces, claro, la gente prefiere comprar plátano de allá porque es más barato que el plátano que se ofrece aquí en... En Bocadentor. Y ese es el que va a Merca Panamá, entonces, a venderse allá. Correcto, ese es el que va a Merca Panamá. ¿Y la calidad del mismo en comparación con el plátano de Costa Rica? La calidad del plátano de Costa Rica es buena, porque allá ellos tienen un subsidio y el gobierno ayuda mucho al productor. Entonces, a ellos se les hace más fácil producir una calidad a menor costo. ¿Y lo traen en bachas? En bote. Porque acuérdate que el río Sigzaola es el que divide aquí y entonces ellos cruzan ahí a cualquier hora. Entonces, las autoridades se tiran la papa caliente. Tú vas a aduana, aduana dice que el mida, el mida dice que aduana y al final ninguno de los dos se pone de acuerdo y no hacen el trabajo para contrarrestar ese flagelo que tanto daño nos está haciendo. Porque no se aguanta. Aquí hay productores que están perdiendo sus plátanos en la finca porque prefieren comprar, ya te digo, al lado de aquel lado que el producto nacional. Señor Pablo, usted ha evidenciado algunos temas de parte de la autoridad de aduanas y el mida. Hay poco personal para fiscalizar esta situación que se está generando en esta área. Sin embargo, también señaló que se habían acercado a ellos, habían tenido conversaciones. ¿Estas entidades se comprometieron algo concreto con ustedes? ¿Dijeron algo? Usted dice, es que se están pasando la pelota, pero quiero saber si por escrito se llegó a algún tipo de acuerdo y qué otras acciones ustedes van a realizar. Bueno, mira, lo que pasa es que de salida nos hablaron, claro, que no es mucho lo que pueden hacer. Por lo que dije anteriormente, porque esta es una frontera grande. ¿Ve? Entonces, entonces nada más el mida cuenta con dos técnicos asignados para la área fronteriza. Jamás van a poder abarcar toda la frontera. Y cuando nos acercamos al DEFA, que es aduana, el señor de aduana nos dice que ellos nada más tienen siete unidades para ver todo boca del toro, que hay veces están en Chiriquí Grande, que hay veces están por acá, por el puerto de Almirante. Imagínate cómo se va a controlar eso si no hay funcionarios. Eso es mentira. Y ellos prácticamente no dieron que es bien difícil porque no hay funcionarios para cubrir toda esa área. Así no se puede producir en Panamá con este tipo de competencia. Yo no entiendo el ministro Valderrama porque, bueno, ya se está yendo, pero nunca hizo nada por acuerpar el mida de boca del toro que ha estado tan, tan desprotegido y abandonado. Porque es que va, tú lo ves por ahí en las otras provincias haciendo sus cosas y sus reuniones, pero aquí en boca del toro, eso, que va, es por gusto. Señor Pablo, ¿qué otras acciones ustedes van a tomar en relación a esto? Bueno, mira, nosotros nos estamos uniendo y nosotros, alguna de las cosas que vamos a hacer es, vamos a comprarnos un tron para ver si nosotros mismos empezamos a monitorear la frontera. Y nosotros mismos estamos haciendo un grupo bien extenso para nosotros mismos estar comunicándonos y viendo si hay alguien pasando y vamos a ver si con plata nosotros pagamos una persona que lleva un control de que cada productor tiene X cantidad de terreno. Bueno, bueno, ese productor puede tirar tantas racimas por semana y esa es la cantidad de que se pasa. Ya vamos a saber que ese plátano no es panameño. Y estamos estudiando para ver qué hacemos, porque la verdad es que si nos atenemos al gobierno, no les importa y aquí vamos a seguir perdiendo. Y hay productores contrabandeando plátano. O sea, hay productores que, algunos productores se prestan para la factura. Ah, ok. ¿Ven? Entonces, esa es otra cosa que estamos tratando de ver, cómo se sancionan a esas personas que prestan su factura para esa situación. Por eso te digo, es bien complejo esto. Pero aquí, el que tiene que poner un alto aquí es la aduana, que para eso a ellos se les paga y esa es la función de ellos, evitar el contrabando. Pero no es así, no se está haciendo. Bueno, Pablo Veití.